Hola, una vez, continuamos pues con los vídeos, una vez que agregaste tu encuesta y tienes preguntas abiertas, por lo tanto tienes información, por ejemplo yo digo que el sujeto 101 voy a agregarle el código conciencia, el código autos y el código aprendizaje eso quiere decir que va a afectar a los porcentajes que me aparecen acá ¿qué me sirve? por ejemplo, algunos errores que yo debo de cuidar aquí tengo México y aquí tengo Colombia repetido, ¿por qué está repetido? porque en este utilicé la letra mayúscula o capital y en el de arriba no, tenemos que cuidar esos detalles aquí, otro ejemplo, sigo teniendo diferentes formas de escribir México tengo que cuidar esos detalles a la hora de que capturo mi entrevista cuando decía que no tuve ningún error fue en sexo, hombre y mujer por ejemplo, me puede decir, si yo codifique, por ejemplo en el sujeto 19 vamos a hacer que cambien los porcentajes, me regreso aquí por sexo me marca que el 55% de las mujeres me hablan sobre aprendizaje y el 44% de hombres me hablan sobre aprendizaje esos porcentajes se cambian en el momento en que yo voy codificando las respuestas abiertas que tuve por ejemplo, aquí voy a agregar aprendizaje, regreso y vuelvo a cambiar a sexo y de paso del 55% a un 57% y los hombres disminuyeron esto te va a servir, por ejemplo, autos aquí las mujeres hablan menos de los autos que los hombres por ejemplo, de la conciencia hablan las mujeres el 100% y de acuerdo a todos los códigos te va a ayudar a darte unos descriptores unos campos importantes para trabajar tu información que vienen siendo estos campos que ya teníamos años de servicio, sexo, país, estado yo puedo preguntar por eso o encuestador, por ejemplo a ver que, por ejemplo, vamos a ver encuestador según yo, le hicieron 3 encuestadores y vamos a ver aquí está, aprendizaje las personas que entrevistaron estos 3 encuestadores el 13% de los que entrevistó Fernando son los que menos hablan son datos cuantitativos que te van a servir muy, muy bien acá tenemos estos gráficos igual los podemos cambiar volvemos a ir aquí tengo algunos errores de dedo pero son muy interesantes entonces se trata de que trabajes con encuestas y trabajes con descriptores que te van a servir para clasificar mejor tu información si tú en tu investigación te interesa ver quienes hablan más sobre la ciencia las personas de 25 años a 20 o las personas de 8 a 10 entonces aquí no vas a encontrar aquí vas a encontrar esas respuestas es cuestión de que empiezas a a generarte preguntas de investigación bastante interesantes entonces en el siguiente vamos a trabajar con este botón de análisis en el siguiente video vamos a hacer con mucho gusto entonces por este día sería todo nos vemos en el siguiente video saludos gracias Gracias.